El sol de tanto y tanto caminar Bastaría solamente recibir una caricia Para darte a ti mi corazón ¿Qué es la vida? Si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas te quedó Es como el viento El frío viento Que dejo triste y solitaria la ciudad Y esta vida que es Si faltas tú Siento mariposa Ya la flor no vuela más Ya no vuela más Que no vuela más Tomada por el fuego de tu inmenso amor Que apagado está Hace frío ya Has borrado la sonrisa Que en mis labios yo tenía Y tú sabes que no volverá ¿Qué es la vida? Si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas te quedó Es como el viento El frío viento Que dejo triste y solitaria la ciudad Y esta vida que es Si faltas tú